Hay algunas organizaciones políticas a las cuales se inició el proceso o existían causales de cancelación. En este sentido, presentaron recursos a diferentes instancias fuera del Tribunal Supremo Electoral y estas están pendientes de resolverse. Hablemos, por ejemplo, de la organización UCN, en caso de FCN, de que en el Tribunal Supremo Electoral ya se había iniciado el proceso, pero accionaron en otras instancias. ¿Qué otros partidos están pendientes? ¿Algunos no llegaron al nivel de votos? Sí, efectivamente, de esos ya los partidos están debidamente cancelados. Recordemos que de no tener algún diputado y llegar a un número de votos, pues fueron cancelados. En este sentido, el curso que siguen de acuerdo al trámite legal es que se tienen que resolver los recursos en otras instancias para que posteriormente el Tribunal conozca qué fue lo que en este caso se decidió. Gracias por ver el video.